Hola, hola querida familia, pues aquí continuamos con lo que es lo de la lava, la lavada de sacos, y ese crece, mire pues, ese es la ceiba, me asustó, y este es el palo de crucito, ahí se ve, ese, ese chaparraco está ahí, vaya, ese es lo que veníamos a buscar, mire, para arbolitos de navidad, Sí, yo lo conozco por palo de este, el, ay sí, hay un conejo, abajo de esos machorrales, pues sí, ah ya, estábamos este, recogiendo, ay míreme, qué bonito, yo me quisiera montar un caballo, yo puedo montar caballo, ay, me golpeé, ay, se siente que el calambre, agarra, y salió un conejo, ah, de verdad, sí, de los grisitos, monteses, o sea, la liebre, no, hombre, la liebre, este es la nieve, usted, la liebre, este, ojo, mire, Sí, y por qué le dice la liebre, está cargado, el palo, güey, adelante, no, que no se puede subir, Ah, carale, por qué le dice la liebre, no, la liebre, que asustó, y qué, nada, el vidrio abrieron, Aquí está el cipitillo, el cipitillo, pues sí, yo lo conozco por, por este, guachimol, guachimol, no, por crucita, palo de crucita, yo no sabía que es crucita, Allí volvió algún día, no, los señales dicen porque se pierde, ah, no, si no es arcoíris, Se acabó, se acabó, No, hombre, pero hay piedras, han venido a echar, Ah, sí, vienen a echar fibra, el palastre, le llaman ahí, Cama biológica, Cama biológica, ¿qué es eso? Es que allí vienen a hacer el producto para el crucita que le tienen a las cañeras, Vamos a ver si vemos algún animal por ahí, Esta es otra, otra calle, va, mi amor, en esta ni una vez no habíamos venido, No, Por eso vamos grabando desde el principio, Por aquí aparece el chupacabra, Ah, sí, yo conozco el verdadero chupacabra, Un venado, Un chito estaba chupando el cabra, Un niño estaba chupando la cabra, Por eso dice, este es el verdadero chupacabra, Sí, Un cipote, No le faltan el respeto a los niños, Ustedes dicen, Porque nosotros le decimos cipote, O bicho, O bicho, Y así les dice, va, A los niños, Cipote, Todo en El Salvador aquí, Ajá, Hay de buen palabra cipote, Diga usted, Ah, pues sí, No porque bicho, Que a un salvadoreño le digan cipote nombre, Es un gran orgullo, Sí, Ah, porque si alguien le dice cipote, Esa, con educación, va, Ajá, con educación, Cipote, Con educación en El Salvador, Ajá, Y ligerito, Va, Ajá, Vos cipote, Vení para acá, Y está corriendo, Va uno, Ah, pues sí, Pero le dicen, Vos bicho, Pero aún así va, Ahí va también uno, Sí, Pero todavía va, Pero así, A vos cuando le dice el niño, ¿A quién le dice? Sí, Sí, Pero cuando uno le dice el niño, Vení, Le dice, Queda viendo, Como que le dice, Yo, O quién, Vos bicho, Vení, Le dice, Ahí van a carrera, También cuando le dice, Potillo, Vení, Le dice, Bien contento, Como ya saben, Va, Que esa palabra es mágica para el salvadoreño, Pues cada país tiene su forma de hablar, ¿Verdad? Sus palabras, Sus palabras diferentes, Para poder hablar, Pues sí, Ve, Un tengereche, Dicen que los tengereches son los que antes eran los dinosaurios, No lo que se hicieron chiquitos, Ya no crecieron, Se hicieron miniaturas, Tomaron chiquitolina, Pero, Pero ellos dicen que crecen cuando se paran con las dos patitas de atrás, Sí, Bueno, Entonces aquí nos encontramos ya en el río, A coser café, Dele, 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 Un fósil, ahí amo. Un fósil. Y aquí nos ha caído el Salvador Splay. Ay, solo uno, no más al sol. Allá vamos. Ya vamos a ver. Ah, si hayan del licenciado, ve. Allá va el licenciado, el mero licenciado del Salvador Splay, ve. Y el otro ejecutivo del Play, también, ve. ¿Para dónde van, pues? Por arriba. No me ibas a decir. Bueno, pues por aquí nos encontramos con el Play. Por aquí estamos. Pues entonces, aquí estamos, este, en el río. Y en esta ocasión aquí nos venimos a encontrar con nadie más y nada menos que... ¿Un sireno? ¿Dónde? No. ¿Un sireno? Le van a decir que son la esposa de la sirenita, ve. No, ve. El mero guicho Argas, por aquí estamos. Ya que mira, hoy me dejan los ojoletos. Espérate, vos, que no te mero. No te mero bien de aquí, vos. Ya te voy a tapar, es que me dañan los ojos. Te dañan los ojos azules. Mira, hoy me conocen por los ojoletos, ya no mucho, me conocen como maguicho. ¿Por la cómo? Ojoletos, maguicho. Ojoletos. Así es, pues vamos a ver que en esta industria hay que... ¿Hay que superar? Hay que ganar los ojoletos, vos. Y vos, ya sabes, ojoletos. Oh, ya, 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 ya. Para tu idioma. Ya te entendí, ya te entendí. Que no te había entendido de qué idioma me estabas hablando. Así es, vos, ya sabes cómo está la situación. Hay que ganarse, pues, y para comer, pues. Y vos, ya sabes cómo está la cuestión, maguicho. Y solo para comer, nada más. No, pues claro. ¿Para comer y para comer es bueno, vos? Acordate que yo tengo la amarilla en la casa, pues, la tengo que mantener. Así es. ¿No te mantiene la amarilla vos? No. Mira, pues. Pues sí, pues. Ella cocina los frijoles. Ah, pues sí. No, pues claro. Sí, ya te vas a tratar. ¿Para joditos entonces? Ahorita empezó la luz, nada, vamos. Si está temprano, hijo. Es que ayer hubo eclipses. Es que allá también. Allá estuvo el eclipse en la luna ahorita. Está bueno entonces. Está bien entonces, va. ¿Estás paseando con la familia? Pues así dicen. A bañarse. Voy a ver el atardecer aquí en la playa. Así mero, cabal. Está bueno, me quedé verte un rato. Está bien entonces. Aquí estamos compartiendo. No sabía que nos íbamos a encontrar con El Salvador Play. Aquí andamos. El otro día nos encontramos con El Salvador Go allá en la barra, pero no íbamos grabando. Solo así nomás. Ay. Los saludamos así de lejos nada más. Y ahora de repente lo mirugeamos por ahí y vimos que por ahí anda agua de coco. Ahí va. ¿Qué galán, joderos? No, a veces hay un montón de coco ahí que hay también. Suero es por la caminata que me he hecho. Suerito para... Ajá, porque después si me deshidrato, pues... No sé que no hay agua, pero qué le pasa. Para ir a jutear, ve. Nos andábamos buscando Espile. Espile, creo. No, a Xiquil. Ah, sí. A Espile, cabal. ¿Usted cómo le llama? No, 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 así es. Es Pile, cabal. ¿Y eso que me dijo usted qué es? Es a Xiquil, esa es otra cosa que se encuentra más abajo. O sea, es la misma gata, pero revolcada. Revolcada. Ajá, cabalito. Sí. Es ahí el de todo. Eso, mire, por poquito. Ah, está bueno. Los ciudadanos allá. No, miren, pues la civilización. Ahí la andábamos. Sí, ya vi que... ¿Sabes qué le da ya después? Miren, pues, ya descansándolos. Ya relajados ahí, ya. Está bien, entonces. Está bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí nomás, viendo qué podemos hacer. Saluditos ahí a todos sus suscriptores. ¿Cómo me llaman? Que nadie me olvidó. Le vamos a hacer un recordatorio. Orgullo salvagareño 503. Orgullo salvagareño. Saluditos ahí a todos sus suscriptores. Fíjense suscribiendo, por favor, al canal ahí. Compártanlo ahí. Hay todas las redes sociales. Y si no tienes redes sociales, ¿con qué no vas a compartir? Sí, con los familiares. También va. Por medio de texto o carta. ¿O por texto o por carta? Por carta. Es mejor. Así puedes encontrarle, dice, tal canal. Ah, vaya, está bien, yo lo voy a buscar. Sí, está bien. O sea, que hay muchas formas de comunicarse así. Ah, de verdad. Hablado también. En el lenguaje también nacional. Así es, cabal. Vaya, pues está bien entonces. Ajá, sí, es cabal. Así es que nosotros pues hemos tratado la manera de poder compartir en estos momentos la situación que nos venimos a dar cuenta que por aquí venimos a encontrar perdidos. No, a coser café y a hacer de todo. Después me viene entonces a la vuelta. No, así es que ahorita está mi agua. ¿Qué agua? Tengo agua. Bueno. Mira cómo me molesta el sol. Los ojos azules. Créanme que yo he luchado hoy, esta tarde, para no maltratarme. Qué lucha más grande la que ha tenido entonces. Solo con él he venido luchando todo el día. No le digo pues. No, hombre, que no sea así. Bueno, pues entonces gracias porque usted nos ha dado un momento y un tiempecito por allí para poder compartir con todos, ¿verdad? Saludos ahí para todos los suscriptores. Sigan suscribiéndose ahí al canal. Gracias. Saluditos, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chao.